Saludos desde Quebec. Aquí comienzan mis recomendaciones por la que dicen es la ciudad más bonita de todo Canadá. Situada en la costa este de Canadá, Quebec es la capital de la provincia del mismo nombre. Aquí el idioma oficial es el francés y gracias a su conjunto histórico se ha convertido en uno de los destinos más visitados del país. Como sé que estás pensando venir a visitarla, toma nota que voy a darte mis recomendaciones. Número 10. Ciudad Vieja. La ciudad vieja de Quebec fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Y lo primero que has de saber es que está llena de cuestas, adoquines y escalones, por lo que has de ir con calzado apropiado. No como ha hecho este despistado que, oye, viene a Quebec como quien va a la playa. Lamentablemente, este vídeo llegó tarde para él, pero no para vosotros. Número 9. Place Royale. La Plaza Real es posiblemente el sitio más bonito de Quebec. Situada en la parte baja de la ciudad vieja, destaca la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias. Construida en el año 1688, tiene el honor de ser la iglesia más antigua de Canadá. En esta plaza, además, se encuentra el Fresco de los Quebecenses. Una pintura mural de más de 400 metros cuadrados que retrata cuatro siglos de historia de la ciudad. Número 8. Observatorio de la Capital. Quebec no es una pequeña área histórica empedrada sin nada que hacer fuera de su complejo de fortificaciones. Ni mucho menos. Hay mucha ciudad que descubrir fuera de la zona antigua. Y eso lo vas a ver desde el Observatorio de la Capital. Un mirador de 360 grados que se eleva por encima de los 220 metros. Número 7. Crucero por el río San Lorenzo. Hemos visto un poco de Quebec por tierra y por aire. Queda hacerlo por mar, o mejor dicho, por río, el San Lorenzo, en cuyos márgenes se levanta la ciudad. Todos los días salen ferries que hacen un circuito de unas tres horas hasta las cascadas de Montmorency. Y te permiten ver la ciudad desde otra perspectiva. Número 6. Museo Nacional de Bellas Artes. Es el museo de arte más importante de la ciudad. Tiene una colección de unas 25.000 obras que van desde el siglo XVIII a la actualidad, principalmente de artistas de la provincia de Quebec. Parte del atractivo de este museo son también sus jardines, así como los propios edificios. Y sin duda, es un museo para todo tipo de público. Ya estáis viendo que Quebec gusta a todo tipo de mamíferos, desde los terrestres a los marinos. Sí, os acabo de hacer un spoiler del tamaño de una ballena. Pero ya llegaremos a esa actividad. Aún tenemos muchas cosas nuevas que descubrir en Quebec. Número 5. Mercado du Buport. Estamos en mitad del vídeo. Es buen momento para hacer una parada e irnos a comer. Y lo haremos en el Mercado del Puerto Viejo. Un pequeño mercado de productos frescos de los campesinos locales, situado a los pies de la ciudad antigua. Y donde, entre otras cosas, podéis comprar jarabe de arce o maple. Porque en Canadá, las cosas con maple saben mucho mejor. Número 4. Place de Arms. La plaza de armas se sitúa en la parte alta de la ciudad vieja. Pero tranquilos, hay un cómodo funicular que te lleva directamente a ella. Allí vas a encontrar el auténtico icono de la ciudad. El Chateau Fontenac. Un hotel construido por la compañía canadiense de ferrocarriles en el siglo XIX para promover el turismo de lujo. El hotel es enorme. La torre se eleva 18 plantas. Y el conjunto tiene más de 600 habitaciones. La más barata, cuesta más de 400 euros la noche. Número 3. Museo de la Civilización. Integrado dentro del conjunto de la ciudad vieja, se encuentra el Museo de la Civilización. Un espacio dedicado principalmente a las humanidades. Tanto su exposición permanente como las temporales son un recorrido por la historia de la evolución humana, desde los tiempos más antiguos a la actualidad. Número 2. Ciudadela de Quebec. Buena parte del atractivo de la ciudad se debe al conjunto de fortificaciones que rodean toda la zona histórica. De entre todas las instalaciones, destaca la Ciudadela. Un recinto militar construido en lo alto de un acantilado a principios del siglo XIX para defender la ciudad de una posible invasión estadounidense. Como podéis ver, se conserva intacta. Básicamente, porque nunca fue atacada. Y como la hicieron muy grande y está bien situada, han decidido que hay que aprovechar el espacio. Actualmente, la Ciudadela alberga varios museos. Es el cuartel general de un regimiento militar activo y la segunda vivienda del gobernador de Canadá. Vamos, que aquí no se desperdicia nada. Número 1. Avistamiento de ballenas. Si estáis por Quebec entre los meses de mayo y octubre, felicidades, porque es época de avistamiento de ballenas. Lógicamente, los cetáceos no pasan por la ciudad de Quebec. Pero desde la Plaza de Armas, todos los días sale un autobús que te lleva hasta Tadoussac. Allí hay un puerto desde donde salen barcos y zodias que te llevan mar adentro hasta el área de Paso de las Ballenas. Una vez que hemos llegado hasta el punto donde habitan nuestras protagonistas, simplemente hay que esperar a que se dejen ver. Primero, suben a la superficie. Hacen una respiración. Dos respiraciones. Y de repente, llega ese momento mágico que todo viajero sueña ver al menos una vez en la vida. No hay mejor forma de despedir este viaje por la ciudad de Quebec que admirando a estas maravillosas criaturas marinas. Yo ahora voy a tomar una Zodiac para irme a toda velocidad a mi siguiente destino. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé.